Bueno, ¿te inquieta que los dos últimos partidos hayan acabado en la ruta? ¿Has de plantear el partido de este sábado o el otro? No, me siempre inquieta y molesta no ganar los partidos, eso por supuesto. Siempre nuestra intención es ir a buscar la victoria e intentar conseguir ganar. A veces no ganas, pero las sensaciones son de una manera o de otra. Por ejemplo, refiriéndonos al último partido en Santander, ya lo dije después en la rueda de prensa, que no me gustó que mi equipo regalara la primera parte. Y me gustó mucho la actitud que tuvo el equipo en la segunda, generando situaciones para haber conseguido un mejor marcador. Pero no hay tiempo para lamentarse ni para mirar mucho más atrás, sino lo que nos viene mañana otro equipo hecho para estar arriba, un gran equipo como es el Rayo Majadahonda. ¿Te molesta eso? El poco tiempo, más que la dificultad del rival, el poco tiempo que has tenido para prepararlo, para preparar el partido? Hombre, ya lo dije, no quiero que suene a excusa de ningún tipo, ya lo dije antes de que empezáramos esta semana con tres partidos en seis días, que era una complicación añadida, pero ahora estamos en un momento que no podemos estar lamentándonos ni quejándonos, es lo que hay, y hay que afrontarlo y sí que es verdad que hemos tenido poco tiempo para prepararlo. Primero que llegas de madrugada el jueves, ayer a ver cómo estaba el equipo y hoy prácticamente ha sido otro día de recuperación, porque hoy estaban más cansados que ayer, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de no hacer más cargas, sino de mejorarlos, de intentar recuperarlos para que estén con las mejores opciones para jugar el sábado. ¿Cómo ha llegado a plantillas? ¿Cómo tiene que estar todo el mundo más o menos bien? No, ahí seguimos con el tema del COVID por desgracia, tenemos algunas bajas por COVID, y bueno, pero son cosas que nos está tocando... ¿Perdón? ¿Cuántos hay? ¿Un o dos? En principio dos confirmadas y vamos a ver si hay alguno más que pueda dar, ¿no? Porque a veces no es el primer día, sino también dar el segundo, no sé. Es otra circunstancia que en cada partido nos estamos encontrando, pero que son de los tiempos que nos toca vivir, ¿no? Fútbolísticamente, yo creo que lo único que tiene que cambiar es el resultado, porque la línea del juego es más o menos la misma, más que estamos en la primera parte de Santander, si vemos estos dos partidos, mentalmente a lo mejor, sube la situación y también qué es o no. Bueno, yo creo que en estos dos últimos partidos, por ejemplo, el partido que jugamos contra el Logroñés y la primera parte del otro día, nos ha costado mucho, ¿no? Nos ha costado mucho superar las líneas del rival, nos ha costado mucho enlazar con la gente de arriba, y son dos partidos, el partido y medio, por ejemplo, que a mí no me ha dejado muy satisfecho y que son cosas a mejorar, ¿no? Sí que es verdad que la segunda parte del otro día ya empezamos a ser un poco nosotros, pero no se puede regalar en una competición donde juegas contra grandes equipos y tan igualada como es la primera federación, pues necesitas estar concentrado, necesitas hacer bien las cosas para conseguir la victoria. Ninguno te lo va a permitir, especialmente el Rayo Majadonda tampoco, si tienes dudas o si no estás listo a la hora de girar y salir, como salió el equipo de la segunda parte de Santander, un equipo de este nivel te puede hacer daño. Pues sí, 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 porque lo que he comentado antes, el Rayo Majadonda para mí es uno de los mejores equipos también de la categoría y es un equipo complicado, ¿no? Y los conocemos, sabemos cómo plantean los partidos y vamos a intentar no regalar, como lo hicimos el otro día en la primera parte, salir desde el principio enchufados y sabiendo qué es lo que tenemos que hacer y con las ideas más claras para poder buscar la victoria desde el primer minuto. ¿Has tenido partido en el cerro del Espíritu con un paso adelante del equipo? ¿Mañana también puede ser un paso adelante del equipo? Bueno, ojalá, ojalá no sea un partido que nos ayude a sumar y nos dé esa confianza para lo que queda de temporada. ¿Verdad, realmente, a los chicos nos ve bien, los fuertes o nos ves débiles porque la derrota te puede hacer? No, 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 el equipo pues dolido, cuando no consigues ganar pues dolido, eso es lógico, pero el equipo lo veo bien, está bien físicamente porque yo creo que el otro día ha acabado bastante bien, mucho mejor que el rival y yo creo que el equipo lo veo bien. Ahora hace falta demostrarlo en el campo, salir con la confianza necesaria para poder desarrollar el juego del equipo y no hay más. No, 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 yo tengo muy claro y lo dije que era circunstancial en ese momento cuando estábamos terceros, faltaban, por ejemplo, a Rayo Majadón de dos partidos y que la diferencia con el octavo era mínima. Entonces, que sabías que si perdías un partido caías, incluso antes de jugar el partido con el Logroñés estábamos sextos, o sea que hay tanta igualdad en esa zona que si volvemos a enlazar dos victorias nos volvemos a meter ahí. Entonces, hay que empezar por la primera y vamos a ver si es mañana. No, no, hombre, siempre a un entrenador siempre le preocupa, siempre mira también las estadísticas, miras un poco los números y nosotros, lógicamente, está claro que nos está costando marcar y eso es evidente, ¿no? Pero, si hacemos diez ocasiones, pues habrá que hacer veinte para mejorar el porcentaje de acierto, ¿no? Lo que está claro es que necesitamos ese equilibrio y sí que es verdad que a los rivales les cuesta hacernos gol, pero a nosotros nos está costando marcar. En los dos últimos partidos vayan a ser un finiciado y ahora a través de volver con dos pasas también, ¿no? Entre unirán a Mudecina también, ¿no? Bueno, también digo una cosa, que es que yo siempre intento utilizar a los jugadores que creo que son los más apropiados para cada partido. No es que estemos rotando ni estamos, ponemos a los jugadores que creen... ¿Lógicamente, si hay dos bajas, pues esos dos jugadores no van a poder jugar, ¿no? Entonces, pues para eso está la plantilla, para tirar adelante y sacarla, ¿no? Y es lo que nos toca. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!